Directamente del Inframundo de la Salsa, Iztapalapa, México, Enrique Nieto, DJ Panfiro. Eso queda, queda, solo el silencio, te hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo, eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja, frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada, nada queda. Queda, poca ternura, ni alguna vez, haciendo una locura, un beso ni a la fuerza, queda, que poco quiera. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja, frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada, nada queda. Solo quedan las ganas de llorar, queda, que poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, solo vacío y calor. Solo quedan las ganas de llorar, solo quedan las ganas de llorar, es el silencio que hace estallar, la noche fría y larga de mi soledad, que no acabará. Solo quedan las ganas de llorar, nuestro amor se aleja y nos deja, solo las ganas de llorar, pero que ya no puedo más. Este es un éxito, DJ Vampiro. Solo quedan las ganas de llorar, poca ternura, y alguna vez, haciendo una locura, nos herimos sin querer. Solo quedan las ganas de llorar, solo quedan las ganas de llorar, con un gesto amable intentamos no hacerle la vida insoportable. Solo quedan las ganas de llorar, de nuestro amor ya no queda nada, y frente a frente bajamos la mirada. Solo quedan las ganas de llorar, solo quedan las ganas de llorar, solo quedan las ganas de llorar, no queda nada, y frente a frente bajamos la mirada. Gracias.